Buenas a todos, a continuación daremos a conocer nuestra idea innovadora del hipoche fortificado conformada por Pedro Luis Lobo, Tania Monterrosa, mi persona, mi lady Monterrosa Nuestro producto está conformado principalmente por el papoche, el cual es la materia prima Este producto es 100% natural y va dirigido a cualquier tipo de consumidor, desde niños de 4 meses hasta adultos mayores Es un complemento nutricional, nuestra misión es procesar y comercializar la harina de papoche de buena calidad buscando satisfacer las necesidades de los consumidores Ofreciendo un producto natural y nutricional, el cual les genera un buen beneficio a la salud Buscamos consolidarnos para el 2020 como una empresa líder en procesar y comercializar la harina de papoche a nivel nacional En nuestra segmentación de mercado buscamos posesionarnos como una marca líder a nivel mundial pero primero satisfaciendo las necesidades a nivel regional para así tener un buen posicionamiento a nivel nacional Políticas de ventas Llevamos a cabo un cuidado de higiene en todas las áreas del local, muebles, equipos y alimentos Proporcionamos un producto natural sano de excelente sabor y nutritivo El precio es accesible para todo tipo de clientes Mercado meta Este producto lo podemos encontrar en tiendas, supermercados, cafeterías que desean tener alternativas de bebida caliente como alimento natural con un porcentaje de antioxidantes, aminoácidos y minerales esenciales como el fósforo, el potasio, el magnesio, calcio, entre otros para el beneficio de sus clientes Como podemos observar en la imagen el diagrama de flujo harina de lipoche fortificada que es el proceso que se lleva a cabo para obtener la harina Como principal lavamos el papoche y luego procedemos a pelarlo Se corta el papoche en tajadas luego lo exponemos a la luz del sol que es la fuente que deshidrata las tajadas Al estar totalmente seco se agrega canela para obtener un mejor sabor y olor Luego procedemos a un molino La harina se pasa por un colador para obtener partículas minutas Luego de este proceso ya está listo para el empaque En la siguiente imagen podemos observar los nutrientes que contiene el papoche que es nuestra materia prima la cual utilizamos para hacer la harina Las vitaminas, los minerales, todo lo que nos aporta al cuerpo humano esta harina A continuación encontraremos los beneficios de la harina de papoche Sus principales beneficios podemos decir que son las acciones contra males estomacales Síntomas como la diarrea Combate el entreñimiento Promueve la ansiedad Disminuye el hambre Acelera el metabolismo Previene las enfermedades del corazón Previene los calambres Disminuye absorción en la glucosa Mejorando el tratamiento de diabetes Reviene y combate la anemia Y cabe resaltar Su gran concentración en calcio Las recomendaciones es que una vez abierto el producto Consumir en el menor tiempo posible Tiempo de conservación Cinco meses Almacenamiento Conservar en un lugar fresco y evitar la humedad Para su preparación Tenemos los siguientes ingredientes Apunten por favor Un litro de leche Cuatro cucharadas de harina de lipoche Fortificada Media cucharada de pimienta de olor Una taza de agua Para su preparación Ponemos a hervir la leche y la pimienta de olor Con la llama baja Cuidando que no se derrame Disolvemos la harina de lipoche Fortificada en la taza de agua Añadimos la harina de lipoche Fortificada disuelta a la leche Moviendo para que no se formen grumos Añadimos el azúcar a nuestro gusto Dejamos hervir a llama baja Por aproximada Entre cinco minutos Apagamos y dejamos que se enfríe Y así podremos Tener La Colada de lipoche Y como pueden observar en la imagen Se presenta el producto terminado Gracias por escucharnos